hola bienvenido a Loli cocina hoy voy a hacer otra nueva receta hoy voy a preparar un bizcocho de yogur que a mí me sale riquísimo así que venga vamos a prepararlo bueno pues vamos a ir preparando el bizcocho primero le ponemos los huevos le ponemos tres huevos que mira qué bueno son vienen dobles vamos salió seis huevecitos pequeños lo batimos los huevos y le vamos poniendo el azúcar que esté bien batido bueno ya tenemos el huevo bien batido con el azúcar y le vamos a añadir la ralladura del limón lo batimos y le echamos en el aceite lo batimos bien que se mezcle bien todo a continuación le echamos el yogur yo le voy a echar un yogur blanco le podemos echar de limón de lo que tengamos un yogur natural le voy a poner que lo seguimos batiendo bueno una vez que ya lo tenemos todo bien mezclado le hemos metido los huevos el yogur el aceite la ralladura de limón la azúcar ahora le vamos a poner la 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 harina con la levadura o con los polvos de hornear ya la tengo tamizada y la vamos a ir mezclando bueno esto ya está ya tenemos el horno precalentando a 180 grados con el fuego arriba y abajo y ahora ya esto ya está listo está todo bien disuelto todo bien mezclado bueno ya tenemos listo y ahora vamos ya tenemos el mojar aquí preparado con un talo mantequilla y un poquito de harina y ya vamos a prepararlo lo vertemos todo bien bueno pues ya lo llevamos al horno lo extendemos bien todo en el molde y ya está listo para llevarlo al horno bueno ya tenemos el horno precalentado a a 180 grados lo vamos a dejar durante 40 minutos 30 o 40 minutos depende como lo veamos y y con el fuego arriba y abajo así que vamos a meterlo y lo vamos vigilando como nosotros vaya muy bien bueno ya tenemos el bizcocho listo mira qué buen bizcocho ha salido ha salido vamos buenísimo bueno mira qué buena pinta tiene el bizcocho ha salido riquísimo mira qué alto qué bueno bueno pues ya lo vamos a sacar y nada mira qué buena pinta mira qué buena pinta tiene mi bizcocho mira qué gordito qué esponjoso me ha salido riquísimo una receta muy fácil de hacer y muy rica de comer mira qué buena pinta tiene mi bizcocho me ha salido riquísimo esponjoso vamos delicioso pues ya sabéis hacerlo porque es una receta muy fácil de hacer y muy rica de comer pues nada ya sabéis si os ha gustado no olvidéis a darle me gusta compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal hasta otra adiós